La muñeca del narco entre la belleza y la muerte. Llegó a ser una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos y también se le tendría como una de las mujeres de interés amoroso para Joaquín el Chapo Guzmán. Estados Unidos, no sólo por su historia pasó a ser una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos, sino que desde su captura en 2015 en Chihuahua los hechos de su captura y sus antecedentes causarían revuelo. Supo moverse entre los dos cárteles mexicanos más poderosos e incluso se le atribuiría un romance con Joaquín el Chapo Guzmán, que en ese tiempo estaba siendo perseguido por las autoridades. Su nombre real es Ana María Hernández Ledezma alias La Muñeca sería nombrada por la revista Maxim, conocida publicación de contenido para caballeros, la nombraría la narcotraficante más sexy del mundo y la historia de su alias dio cuenta de que al ser procesada, en su ficha judicial y teniendo los ojos cubiertos, los rasgos faciales de su cara se asemejaban concretamente a los de una muñeca de juguete. Su detención sería seguida incluso por la revista Cosmopolitan, medio especializado en el segmento femenino. Un tribunal del paso, en el distrito oeste de Texas, la hizo miembro de una lista de los más buscados de los dos países en el año 2013 cuando fue encontrada culpable por tráfico de drogas y por ayudar a dar pie al soborno de un oficial público. Su caso, con nombre 3-10-CR-0-1-7-1-7-DB también sería conocido después de los cargos que se le impusieron. Un conocido cuerpo de alguaciles Usmarsals también fue tras su pista. Los pormenores de su historia transcurren en el mundo del narco, entre los cárteles de los Juárez y de Sinaloa. Ani Emari en un principio fue esposa de Daniel Ledezma, un inspector de aduanas y protección fronteriza CBP, quien sería detenido en 2010, también por cargos de narcotráfico. Ledezma recibía sobornos de traficantes del cártel de Juárez a quienes les informaba cuándo y por dónde podían pasar cargamentos de droga. Su esposa presuntamente recibía la información de los integrantes de la organización con los datos sobre los cruces que pensaban realizar, consultaba con Ledezma y les respondía por cuál línea de la frontera podrían cruzar para evitar cualquier revisión. La pareja recibía Usm100.000 por cada unidad que cruzara de Ciudad Juárez en México e El Paso, Texas. Ledezma, bien se sabe, fue descubierto hace aproximadamente 7 años y no tuvo más opción que declararse culpable de permitir el paso de vehículos con cocaína. Fue sentenciado a 3 años de libertad bajo supervisión después de una condena de 10 años de libertad. Vida de muñeca. La vida de la muñeca transcurría entre sus labores de distribución de droga hacia Chicago, Miami, ST Lois y ciudades de Florida, gracias a que su apariencia era útil para hacerla parecer como una mujer de alta sociedad. Sus constantes gastos en ropa y zapatos ascendían a miles de dólares y siempre trataba de vivir entre lujos u ostentosas mercancías, lo que sería el inicio de las sospechas para varias autoridades de los Estados Unidos. Haría por ello un viaje a Las Vegas en 2008 y la cantidad que gastó en prendas, hospedaje y juegos la dejarían en evidencia clara. Pero la mayor migaja de pan en su rastro de compras fue un pago en efectivo de Usm30.000 para la construcción de una piscina en su casa de El Paso. Las mujeres atractivas como Hernández son muy codiciadas por los líderes de los cárteles, las traen al redil y un montón de veces tienen relaciones con ellos, dijo a Misa.com, Mike Vigil, ex agente de la DEA. Vigil dejó entrever que por su físico y el acceso que tenía a líderes de los dos cárteles podría suponerse que tuvo algún tipo de nexo sentimental con Guzmán Loera, actualmente preso en Nueva York. Incluso consideró que su captura pudo haber estado relacionada con la feroz búsqueda del capo que se realizaba en ese momento. Su relación con el cártel de Sinaloa se habría dado después de que su marido fuera arrestado. Sin embargo, las autoridades mexicanas siempre la han ligado al cártel de Juárez, como consta en el comunicado emitido luego de su detención, el 26 de octubre de 2015, después de que fue internada en una cárcel mexicana cuyo nombre nunca se dio a conocer. Su captura, según revelaron las autoridades de México, se dio después de un seguimiento por distintas ciudades de la frontera.